Leyenda del automovilismo, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Juan Manuel Fangio es sinónimo de campeón, un héroe para muchos, que desafió durante años las pistas de todo el mundo, en una época donde el deporte a motor era más riesgoso que en cualquier otra. Fangio tenía más que solo valentía y coraje, por lo que no solo sobrevivió a los retos de ese momento, sino que revolucionó la disciplina y conquistó múltiples lugares donde compitió. Hoy vamos a repasar la historia del gran campeón argentino, el maestro, Don Juan Manuel Fangio. Acompáñenme a revivir la carrera de este ícono del deporte. Juan Manuel Fangio de Ramo nació el 24 de junio de 1911 en Valcarce, Argentina. Proviene de una familia de inmigrantes italianos. Era hijo de Loreto Fangio y Herminia Déramo. Sus padres no se conocieron en Italia, sino que por casualidad del destino, terminaron encontrándose y casándose en la Argentina. Desde muy pequeño, Juan Manuel se puso a trabajar. Con tan solo 9 años, ingresó a laborar en una herrería local. Luego empezó a barrer en un taller mecánico, donde podríamos decir se despertó esa pasión por la conducción y los autos, ya que este solía llegar más temprano para poder mover un vehículo que siempre estaba estacionado ahí, y así poder limpiar bien el piso del establecimiento. Aunque era la excusa perfecta para solo divertirse manejando el auto. A los años siguientes, ingresó a trabajar en varios establecimientos automotrices. El primero fue el concesionario Rugby. Allí le dieron la posibilidad de aprender realmente a manejar. Luego de un periodo de tiempo, ingresó a trabajar en una agencia de Ford y posteriormente en el taller mecánico de un piloto local de la época, Miguel Villano. Mientras laboraba con todos ellos, fue aprendiendo bastante acerca de los componentes de un auto y su funcionamiento, así como de las técnicas básicas de manejo. Con tan solo 16 años, Fangio pudo comprar su primer vehículo. Era un overland de cuatro cilindros, el cual fue modificando de a poco para convertirlo en un auto de competición. Pero desafortunadamente sufrió de una enfermedad llamada pleuresia, que implica inflamación y dolor en los pulmones, por lo que para recuperarse Juan Manuel tuvo que estar casi un año en reposo. Ya físicamente mejor, se dedicó a practicar otra de sus pasiones, el fútbol, donde cumplió su función en la cancha como media punta derecho del club Rivadavia. Y según varios testimonios, contaba con una gran habilidad para disparar con su pierna zurda. De hecho, como futbolista llegó a participar de la selección de Balcarce. Así que podemos afirmar, no lo hacía para nada mal en esta disciplina, pero es claro que su destino era otro. En 1929, debutó como acompañante en carreras de automovilismo. Hizo presencia junto a Manuela Yerza en una competencia zonal a bordo de un Chevrolet. Al año siguiente, volvió a servir como acompañante, pero de su cuñado José Brujas Font, en una competencia de tierra. Las experiencias que tenía en el ámbito de la mecánica motivaron a que en 1932 Juan Manuel montara su propio taller con un amigo. Esto iría influyendo para su ingreso de lleno al mundo del automovilismo. Sin embargo, fue hasta 1936 cuando el maestro debutara en la competición, luego de tomar parte de una carrera no oficial en el circuito de Benito Juárez, a bordo de un Fora 1929, que en horario tradicional cumplía funciones como taxi. Tras ese evento, fue partícipe de otras carreras de manera no oficial. Sería en 1938 cuando realizara su debut formal como piloto. La competencia se disputó en el circuito de Necochea. Allí, el maestro finalizó séptimo. El turismo carretera argentino es la competición más antigua de este estilo en toda la historia del automovilismo. Y cómo no, Juan Manuel Fangio tuvo su etapa en la categoría. Hizo su primera presentación como acompañante de Luis Finucchietti en el Gran Premio Argentino de Carretera. Una competencia de 10 etapas con más de 7.342 kilómetros de recorrido. Allí, Juan Manuel condujo durante gran parte de la prueba el Ford Modelo 37 de su compañero, mientras se alternaban para poder ir descansando. Al final, arribaron séptimos en la difícil carrera ganada por Ricardo Rizzati. En 1939 volvió al famoso Gran Premio Argentino, pero como piloto principal. Condujo una Chevrolet Coupé de ese año, la cual fue adquirida gracias al apoyo de sus amigos y gente de Balcarce. La carrera fue dividida en dos debido a las condiciones climáticas. Luego de reanudarse la prueba, Fangio arribó primero en la cuarta etapa del nuevo Gran Premio, que se disputaba entre Catamarca y San Juan, siendo esta su primera victoria. Con ello, ascendió a la punta de la clasificación general, pero un accidente en los tramos decisivos le hizo perder tiempo y ceder el triunfo con Oscar Galvez. Al final, Juan Manuel cerró la carrera en quinta posición. La visión de Fangio sobre el automovilismo deportivo creció para 1940. Su taller mecánico se podría ver beneficiado y el negocio aumentaría, así que empezaron a centrarse mucho más en las carreras. Para ello, compraron un Chevrolet Master. Aquella temporada también iniciaría la rivalidad de forma más fuerte con los hermanos Galvez dentro de la competición, teniendo en cuenta que Fangio se convertía en el ícono de Chevrolet del momento y los Galvez representaban a Ford. Ambas marcas han sido las grandes exponentes del automovilismo en Argentina durante años, de allí las constantes luchas. Juan Manuel Fangio se consagró campeón del TC de aquel año. Luego de ganar la primera fecha, el Gran Premio Internacional del Norte disputaba entre Argentina, Bolivia y Perú. La campaña de la categoría constaba solo de dos carreras, por lo que gracias a un resultado aceptable en las mil millas argentinas, Fangio se convertía en el monarca de este importante campeonato, siendo su primer título como piloto y el primero de Chevrolet en toda la historia del turismo carretera. En 1941, hacia el mes de junio, venció el Gran Premio Getulio Vargas en Brasil, luego de superar en el duelo al piloto de Ford, Oscar Galvez. Meses más tarde triunfó en las mil millas argentinas y de esta manera se consagró bicampeón del turismo carretera, siendo el primero en la historia en lograrlo. Debido a la Segunda Guerra Mundial, todas las competiciones se suspendieron desde 1942 hasta 1946. La razón no era solo la álgida situación que atravesaba el planeta, sino también la falta de importaciones de vehículos y elementos mecánicos, por lo que no se podían continuar las carreras. Durante aquellos años, Juan Manuel se mantuvo trabajando en su taller. Fue en 1947 cuando el maestro volviera a las carreras de manera oficial, allí disputó la mecánica nacional en el circuito callejero de Buenos Aires. Curiosamente, aquella carrera Fangio la disputó con un chasis Ford que llevaba un motor Chevrolet, y teniendo en cuenta la fuerte rivalidad que hay entre ambas marcas, es un hecho para destacar. Hacia 1948, Juan Manuel participó en sus primeras competencias internacionales, donde se midió con los grandes exponentes europeos del momento, gracias a la invitación de grandes nombres de la época como Amadeo Gordini. Para aquella oportunidad, condujo por primera vez con los llamados vehículos Grand Prix, que fueron los antecesores de los Fórmula 1. Manejó un Maserati 4 CL 1500 y un Cinca Gordini. Su debut en el viejo continente se produjo durante una carrera en el circuito de REMS. A finales del año, durante el Gran Premio de América del Sur, sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba en Lima. Desafortunadamente, en este falleció su copiloto Daniel Urrutia. 1949 fue el último año antes de que se estableciera la Fórmula 1. Fangio tuvo una de sus campañas más exitosas, que definitivamente le catapultó hacia grandes oportunidades en el futuro. Ganó dos carreras a inicios del año con el Volpi Chevrolet en la mecánica nacional. El 27 de febrero de 1949 es uno de los días más recordados de la historia del maestro, ya que aquel domingo obtuvo su primer gran triunfo. En el circuito callejero de 4 kilómetros en la ciudad de Mar del Plata. Más de 300.000 personas se reunieron en el Torreón del Monje para ver una de las carreras más importantes de la época. Fangio se enfrentaba a nombres como los de los italianos Luigi Villoresi, Alberto Ascari y Mino Farina, sin dejar de lado al argentino Oscar Galvez, al conocido Príncipe Vira, entre otros pilotos. Villoresi hizo la pole position, le seguían Fangio, Ascari y Farina. Desde la largada, don Juan Manuel tomó el liderato de la prueba, no aflojó en ningún momento e hizo una carrera totalmente prolija, para finalmente adjudicarse el triunfo del Grand Prix de la ciudad de Mar del Plata, ante miles de aficionados que le aclamaban luego de una impresionante faena a bordo de su macerati con los colores de la bandera argentina. Luego de aquella carrera, Juan Manuel disputó múltiples grandes premios en Europa, donde ganó seis pruebas, San Remo, Po, Albi y Perpiñá con Maserati, Marsella con Zinca y Monza con Ferrari. Además, tuvo su despedida del turismo carretera, luego de correr con su Chevrolet en el Gran Premio Argentino, donde finalizó segundo detrás de Juan Galvez. 1950 es el año que cambia la historia del automovilismo y de Juan Manuel Fangio, ya que es el momento en que se introduce el campeonato del mundo de Fórmula 1. El maestro fichó por el equipo oficial de Alfa Romeo como compañero de Giuseppe Farina y Luigi Fagioli. En abril, antes de iniciar la campaña de Fórmula 1, Fangio ganó el famoso Gran Premio de Po a bordo de un Maserati. Ya en mayo, arrancó la actividad de la gran carpa del automovilismo. El argentino no contó con mucha suerte en la fecha de apertura en Silverstone y abandonó. Sería en la segunda carrera, el Gran Premio de Mónaco, donde Fangio abrió su palmarés en la categoría. Luego de hacer la pole position, vuelta rápida y vencer en la mítica prueba al italiano Alberto Ascari. A su triunfo en Monte Carlo se le suman también las victorias obtenidas en Bélgica y Francia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del argentino, Farina se llevó el título por tan solo tres puntos y el hombre de Balcarce se tuvo que conformar con el subcampeonato. Lo llamativo de ese año es que Fangio ganó todas las carreras en las que terminó, mientras las que no finalizó fueron todas por fallas mecánicas y no errores de pilotaje, por lo que de haber contado con mayor fortuna se hubiese podido consagrar campeón fácilmente. Como dato curioso, a finales del 50 se estrenó en Argentina la película Fangio, demonio de las pistas. En 1951 todo estuvo a favor de Fangio. Luego de triunfar en los grandes premios de Suiza, Francia y España, se consagró por primera vez como campeón del mundo de Fórmula 1, gracias a la consistencia que demostró y al gran manejo con el que superó a bordo de su Alfa Romeo al piloto de Ferrari Alberto Ascari. 1952 parecía el final de la carrera de Don Juan Manuel. Primero se quedó sin asiento para la temporada de Fórmula 1, a pesar de ser el campeón defensor. Esto debido a que el gobierno italiano no continuó con su financiamiento hacia Alfa Romeo, por lo que la marca tuvo que retirarse del campeonato. Luego, en junio, el maestro sufrió un aparatoso accidente en la curva del Esmo en Monza, que le dejó internado casi cuatro meses, por lo que la fortuna no estuvo de su lado y todos creían que era el fin del piloto más grande que habían visto. En 1953, con Fangio ya recuperado, Maserati le contrata y así el argentino puede regresar a la Fórmula 1. Las fallas mecánicas nuevamente lo perjudicaron, aunque aún así logró tres segundos lugares y una victoria en el Gran Premio Italia. Debido al dominio de Ferrari y Ascari, solo le alcanzó a Juan Manuel para acabar en el subcampeonato de aquella temporada. Hacia noviembre, disputó y ganó la famosa carrera Panamericana, conduciendo un Lancia D24. Para 1954, Fangio arrasó en la Fórmula 1. Compite las primeras dos carreras con Maserati en Argentina y Bélgica y en ambas sale como ganador. Luego, fue fichado por Mercedes-Benz, con quienes a bordo de la famosa flecha de plata, triunfó en Francia, Alemania, Suiza e Italia, para cerrar la campaña como campeón del mundo por segunda ocasión, consagrándose por delante de su compatriota, piloto de Ferrari, José Froilán González. Como no, tras su impresionante primer año para Mercedes, Fangio continuaría con la marca alemana en 1955. Nuevamente dominó y se coronó campeón del mundo por tercera oportunidad, al vencer a su compañero de equipo, el británico Stirling Moss. Cuatro carreras adjudicó el maestro, Argentina, Bélgica, Holanda e Italia. También ganaría ese año múltiples grandes premios fuera del campeonato de Fórmula 1. En 1956, Mercedes-Benz, a pesar de sus dos títulos consecutivos, decide retirarse de la categoría. Esto llevó a que Juan Manuel Fangio firmara para correr con Ferrari. Durante esa campaña, el argentino triunfó en tres carreras, la competencia de caza, Reino Unido y Alemania. Además, acabó segundo en Mónaco e Italia, por lo que gracias a los excelentes resultados, nuevamente se consagró como campeón mundial de Fórmula 1. Era la cuarta ocasión en que el maestro lograba la corona, afirmándolo como una leyenda viva del deporte. Mientras tanto, Stirling Moss finalizó segundo en aquel apretado campeonato contra su excompañero. Para 1957, Fangio disputó su última temporada de Fórmula 1 con 46 años. En aquella ocasión, se fue de Ferrari y reemplazó a Moss en Maserati. Con la marca italiana, arrasó. Triunfó en Argentina, Mónaco, Francia y Alemania, más dos segundos lugares. Con esto, obtuvo su quinta y última corona mundial de Fórmula 1. Algo increíble y que durante mucho tiempo parecía imposible de superar. Nuevamente, sería Stirling Moss quien sufriera contra Fangio, ya que por cuarta oportunidad consecutiva, finaliza como subcampeón. El Gran Premio Alemania es recordado como una de las mejores carreras de la historia del deporte. Allí, Juan Manuel desafió todos los límites. Atacó con todo lo que tenía para poder alcanzar el triunfo. Luego de una estrategia que le obligó a parar para repostar. Remontó de manera épica y en una misión suicida, batiendo vuelta tras vuelta el récord de la pista y ante miles de personas, conquistó por tercera vez consecutiva el mítico circuito de Nürburgring. Siendo esa competencia la gran obra maestra de su vida. Ese año Juan Manuel venció en las 12 horas de Cibring junto a Jan Berra con Maserati. El dato curioso es que aquella carrera se la ganaría nuevamente a uno de sus grandes rivales, Stirling Moss, quien acabó segundo. 1958 sería la temporada final de Fangio en actividad dentro del automovilismo. Triunfó por última vez en febrero de aquel año durante el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. Hacia finales de ese mismo mes, se disponía a competir en el Gran Premio de Cuba en La Habana. Sin embargo, fue secuestrado por un grupo de rebeldes cubanos la noche previa a la realización del evento. El motivo era que la revolución y oposición de ese entonces, liderada por Fidel Castro, buscaba publicidad y llamar la atención del mundo. Todo con el fin de derrocar al gobierno de ese entonces. A Fangio lo sacaron de su hotel y lo escondieron en varios lugares hasta después de finalizarse la competencia. El problema radicó en que temían por una conspiración donde el gobierno buscara asesinar al argentino y así poder culpar a la revolución. Por consiguiente, tuvieron que sigilosamente llevarlo hasta la Embajada Argentina, donde fue recibido por el tío del Che Guevara. Finalmente, fue entregado sano y salvo. Lo más impactante del caso es que en la carrera donde se suponía debía estar Juan Manuel en La Habana, hubo un accidente donde fallecieron seis personas y más de 40 resultaron heridas. Por lo que, como afirmó el propio piloto argentino, posiblemente el secuestro le terminó salvando la vida. A pesar de que la temporada 1957 de Fórmula 1 fuera la última del argentino en la categoría, durante 1958 disputó dos carreras en la Gran Carpa. La primera fue el Gran Premio Argentina donde finalizó cuarto. Y la segunda y última de su carrera deportiva fue su retiro oficial de las pistas en el Gran Premio de Francia en Rems, lugar donde 10 años atrás había hecho su debut en competición dentro del viejo continente. Con esto finaliza la carrera deportiva del maestro, o como muchos le decían, el chueco, Don Juan Manuel Fangio. Un ícono del deporte a motor, una leyenda en todo sentido, que marcó un hito en la historia del automovilismo y que sin duda alguna quedará siempre en la memoria de todo aquel que gusta de esta disciplina. Durante toda su vida, mientras corría y después de retirarse, recibió múltiples condecoraciones tanto en la Argentina como en Europa, que destacan su labor y éxito. Adicional, muchas organizaciones y personas lo catalogan como el mejor piloto de todos los tiempos, sobre todo por el momento, las circunstancias y condiciones que tuvo que enfrentar. Luego de dejar las pistas, asumió varios cargos directivos y distinciones honorarias en clubes internacionales y nacionales de automovilismo. Además, fue partícipe de varias exhibiciones, ya sea en ciudades argentinas o incluso previo a grandes eventos de la conocida categoría que conquistó. En homenaje a su carrera, se inauguró en 1972 el Autódromo Juan Manuel Fangio de la Ciudad de Valcarce. También se estrenó en 1986 su museo, donde se encuentran gran parte de los vehículos y trofeos que tuvo. Juan Manuel Fangio Déramo, un hombre que quedará marcado por toda la eternidad, gracias a su valentía e increíble habilidad para conducir. Derrotó a los más grandes de la época, luchó contra todo pronóstico y llegó a ser imbatible. Falleció el 17 de julio de 1995. Sin embargo, su memoria perdurará, gracias a ese ejemplo de heroísmo, sencillez y talento con el que revolucionó el deporte que hoy día conocemos.